Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de AlcalorPolitico.tv. Esta tarde estaremos platicando acerca de la alternativa de las universidades privadas en Veracruz y para ello tenemos el gusto de que nos acompañen tres rectores de universidades privadas del Estado. Está con nosotros Arturo Matillo Canales, rector de la Universidad de las Naciones. Buenas tardes, Arturo, bienvenido. Gracias, Ángeles, muy amable. Muchas gracias. Está también con nosotros Carlos Luna Gómez, no, pero en orden, Elías Galicia Bravo, rector de la Universidad CLAES, Jalapa. Gracias, Ángeles. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y el rector Carlos Luna Gómez de la Universidad Ives, también bienvenido, buenas tardes. Ángeles, muy buenas tardes, gracias. Bueno, pues en AlcalorPolitico hemos estado platicando, hemos estado tomando algunos temas de importantes respecto de la educación pública, privada, en el nivel superior y, bueno, hemos estado hablando acerca de una alternativa muy importante que es para los estudiantes egresados de los bachilleratos, las universidades privadas. Arturo, me gustaría que empezáramos platicando cuál es su perspectiva respecto de esta oportunidad que brindan las universidades privadas. Esto, bueno, frente a una situación que siempre demandan los estudiantes, un ingreso en primera instancia a una universidad pública, en su mayoría a la Universidad Veracruzana, y de ahí van optando por otras opciones como los institutos tecnológicos, las escuelas normales. Pero, bueno, por alguna u otra situación existen estas oportunidades que tienen en las escuelas, en las universidades privadas. Sí, claro, Ángeles, gracias. Mira, nuestro mercado potencial y real no es solamente de aquellos chicos que al pretender ingresar a una universidad pública no logran entrar y entonces pues ya concurren a ver la oferta educativa de las universidades privadas. Normalmente hay un grupo amplio de jóvenes que vienen de bachilleratos públicos o privados que son los primeros en buscarnos como alternativa de educación, o sea, somos su primera opción o su primera alternativa. Y tenemos un segundo grupo que son aquellos que no lograron entrar a una universidad pública, que entre paréntesis te debo comentar. Cada alumno de la Universidad Veracruzana nos cuesta entre 3 a 4 mil pesos mensuales. Solo que no nos sentimos porque se van impuestos, esto es, no nos están sacando de la bolsa 3 o 4 mil pesos al mes a los ciudadanos para pagar la colegiatura de los muchachos, sino que van dentro del presupuesto del Estado. Y frente a esta colegiatura, nuestras colegiaturas son más competitivas. Entonces, a final de cuentas, las universidades privadas vienen resultando más económicas que en la misma Universidad Veracruzana. Nosotros lo que intentamos es mejorar todo lo que es calidad educativa, bien a través de instalaciones, bien a través de educación personalizada. Cada institución educativa tiene un nicho específico dentro de este mercado. Y me atrevería a decir que cada universidad privada tiene un área de desarrollo muy específica. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de las Naciones, nos especializamos en el ámbito jurídico. Tenemos mucha más oferta, 13, 14 licenciaturas más. Pero, nuestra especialidad es el ámbito jurídico. Y así sucesivamente, cada universidad, no obstante tener 10, 12, 15 licenciaturas en oferta, se especializan en un área. Entonces, a los chicos que por alguna causa no han logrado ingresar a alguna universidad, los invitamos a que nos visiten para poderles dar toda esta información. Rector Lías Galicia Bravo, rector de la Universidad Cláez Calapa, preguntarle su opinión con respecto a esta situación, a esta oferta que dan las universidades privadas. Sí, la oferta se da en función de una necesidad. La necesidad es que el Estado no puede cubrir toda esta cantidad de demanda que está generando la sociedad veracruzana. Nosotros somos un apoyo para el gobierno del Estado. En este sentido, ellos ya no tendrían que erogar una cantidad similar a la que están ahorita erogando, porque estamos atendiendo a un número muy grande a nivel estatal, cuando hablamos de universidades privadas, de estudiantes. Estamos hablando de un promedio aproximado de 60 mil estudiantes que atendemos entre las diversas universidades, muchos de ellos afiliados a FUIPES, que es nuestro presidente. Con esto le quiero decir también que en el renglón de los nichos de mercados, por ejemplo, Cláez se encuentra en ciencias políticas y administración pública, en comercio exterior, y atendemos también un grupo, un sector muy importante, el sector de los adultos, aquellos que por alguna razón no tuvieron oportunidad en su tiempo de concluir una carrera con nosotros, pueden concluirla. Hay diversas carreras, pero sin embargo, ciencias políticas y comercio exterior son nuestro nicho de mercado más fuerte. Sí. Y, Rector, Carlos Luna Gómez, su opinión con relación a esta misma situación. Mira, como bien decía Elías, pues esto surge de la necesidad, de la necesidad de una educación para los jóvenes. No tenemos una cobertura por parte del gobierno estatal para poder llegar a todos los jóvenes y tener una educación universitaria. Siete de cada diez jóvenes no tienen acceso a la educación universitaria. Entonces, nosotros, como un conglomerado de universidades, también que pertenecemos a FUIPES, pues tenemos la oportunidad de incidir en la sociedad, de incidir de una manera positiva, poniendo a la oferta de la ciudadanía, de la sociedad, pues diversas carreras, ¿no? Carreras tan importantes como lo son las ciencias políticas, en nuestro caso, son las ciencias pedagógicas, la psicología, los doctorados en educación, que también ya tenemos algunos años con ellos muy bien cimentados. Pero respondemos a esa necesidad, ¿no? A esa necesidad latente de la falta de infraestructura por parte de las universidades públicas, de falta de, inclusive, también de allegarse de ingresos por parte de las universidades públicas para poder hacer crecer su oferta educativa, para poder hacer crecer también su infraestructura educativa que dé una pronta y oportuna solución a las circunstancias educativas que en el Estado impera. No es secreto, hay muchos jóvenes que se quedan rezagados, hay muchos jóvenes entre las diversas, entre primaria, secundaria, bachillerato, que se van quedando en el camino. Entonces, al momento de llegar a la universidad, al momento de tomar una decisión, no están bien preparados o probablemente no tienen una buena visión de qué es lo que quieren, no saben cuál es la oferta, no saben de qué, cuáles son las necesidades reales de un mercado el día de hoy, de una zona y no de grandes estratos, sino de la zona donde están viviendo, ¿no? Entonces, a ese respecto, nosotros las universidades privadas, pues estamos tratando de incursionar, estamos incursionando ya, de hecho, desde hace muchísimos años para que esto pueda ser posible y pueda generarse un cambio importante en Veracruz. Sí, dígame. Yo quisiera agregar que las universidades privadas estamos al alcance de todos los sectores y de todos los ingresos, porque no son caras. Entonces, sí tienen calidad. La calidad no está peleada con un ingreso bajo. Nosotros, por ejemplo, no cobramos cantidades que digan, yo no puedo mandar a la universidad porque me sale muy cara. Tenemos becas, contribuimos con el sector social con becas y con un 90% de nuestros estudiantes tienen becas que van del 40, 30, hasta el 50%. Y en ocasiones hacemos las promociones para que más alumnos tengan oportunidad hasta de inscribirlos sin costos de inscripción para que ellos puedan en ese momento tomar la decisión de iniciar una carrera. Arturo, una situación con la que los padres de familia se enfrentan ya para el ingreso de sus hijos es ver qué opciones son confiables. Ustedes hablan de calidad educativa, pero ¿qué debe hacer la sociedad para guiarse sobre la elección de una buena institución que después al término de sus estudios no se topen con que no tenía el reconocimiento, la validez oficial, con que no le entreguen sus papeles y que más adelante no puedan encontrar un lugar en el mercado laboral porque no tiene validez este título? ¿Qué tiene que hacer la gente para guiarse y que sea una opción confiable y que no esos recursos por, digamos, no llamarlos pocos, pero bueno, que finalmente es un patrimonio y una contribución que los padres de familia hacen para sus hijos? Pues, mira Ángeles, lo primero que tienen que solicitar los padres de familia y los jóvenes es el reconocimiento de validez oficial de estudios de la universidad a la cual están acudiendo. Nosotros estamos obligados a tenerlos en exhibición permanente precisamente para evitar este tipo de problemas. Lo segundo que un padre de familia o un interesado en ingresar a la universidad debe de preguntar es la tira de materias que va a llevar porque así el chico puede ver con la tira de materias a lo que se va a enfrentar ya dentro del sistema universitario. Y finalmente, lo lógico sería preguntar el formato de titulación. Cuando un muchacho con sus padres nos pide, primero, la exhibición del registro de validez oficial, segundo, la tira de materias y tercero, las diferentes formas de titulación, pues estamos ante un chico o un padre de familia maduro que está pensando no solamente en el ingreso, sino además en el egreso, que es muy importante, como lo acabas de mencionar. Podríamos decir que todas las universidades que estamos en la Federación de Universidades Particulares, en FUIPES, tenemos como precondición no sólo tener los registros de validez oficial de estudios, sino además tener más de cinco años operando, porque esto implica que ya tenemos chicos egresados y titulados que ya están trabajando en el ámbito privado o gubernamental. Entonces, esto a los muchachos les da la certeza de que las licenciaturas, maestrías o doctorados que son impartidos en esta federación, en las universidades, son válidos, están vigentes y no tienen absolutamente ningún problema, porque desafortunadamente pues luego nos enteramos que hay incluso públicas que ofertan algún tipo de estudios y al término de los estudios resulta que no tienen el reconocimiento o lo tienen parcial, solamente a nivel estatal, o sea, se complica el cuadro para los muchachos. Entonces, esas serían básicamente las preguntas que tendrían que ser. Ok. Elías, al respecto, ¿usted qué podría decir? Pues los alumnos y los padres de familia deben tener mucho cuidado en seleccionar la institución en la que van a estudiar. Definitivamente, todos los requisitos que nos mostraba el doctor Matielo son necesarios. El padre de familia debe llegar, checar, para que no lo sorprendan. Y también, pues a lo mejor sería un poquito meterme en algo que está ocurriendo, pero que no debería ocurrir. Por ahí hay una universidad pública que está dando carreras en todo el estado de Veracruz y se crea un problema muy grave. Salen licenciados sin haber obtenido el conocimiento de la carrera. No tienen la capacidad. Cuando les hacen el examen, el examen cuando llegan a un trabajo, no lo pasan. Pero ¿y eso es a consecuencia de la mala calidad de los docentes, de una falta de programa o qué es? Es la irresponsabilidad de esa institución porque no checa qué docentes son los que van a darle el conocimiento a estos jóvenes. Entonces, se van pensando en que van a pagar poco dinero y se van a una casa a estudiar y después se enteran, por ejemplo, están estudiando medicina, tienen lo adecuado para estudiar medicina y a lo mejor llega una enfermera a darles clase o llega cualquier profesionista que no tiene que ver con la carrera y les está dando la clase y van acreditando hasta que logran un título. Pero estos títulos, a pesar de estar avalados por profesiones, pues, donde les hacen el examen es aquí y salen muy mal. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque están haciendo daño a un sector de la población que dedica cuatro años a estudiar y que sale sin posibilidades de conseguir un trabajo. Y esto lo puede usted constatar con las cámaras para ver si ellos contratarían a una persona que es egresada de esa universidad. Se refiere a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Efectivamente, sí. Sí, es esta la que ha tenido en otras ocasiones algún tipo de cuestión por ahí que se pone en tela de juicio, ¿no? Así es. Rector Carlos Luna, habíamos platicado un poco acerca de esta oferta de trabajo, por ejemplo, en áreas como medicina. Las universidades privadas, en su mayoría, ofertan, bueno, derecho, administración, ciencias políticas, pero no medicina, no enfermería, porque se requiere de una mayor infraestructura. Es correcto, se requiere de una mayor infraestructura, así como está todo esto, está supervisado por el sector salud. Entonces, hay cuestiones muy, 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 muy puntuales que seguir. Te pongo un ejemplo. Tú no puedes tener un quirófano, así, y montar un quirófano tan de la mano, etcétera, ¿no? A la ligera. Tan a la ligera, ¿no? Tener conocimientos de esa naturaleza sin tener la praxis de lo mismo. No es lo mismo tener un muñeco y abrirlo, ¿no? Ver más o menos cómo están los órganos. Y me comentaba precisamente un recién egresado de medicina un amigo mío que al momento de estar viendo un cuerpo humano, dices, no, esto no tiene nada que ver con lo que estudié, ¿no? La posición, etcétera. Entonces, las cuestiones de salud son sumamente, tienen que ser puntualmente cuidadas, ¿no? Y entonces, requiere de una mayor infraestructura, de una mucha mayor inversión y también de un mucho mayor cuidado por parte de diversas entidades que tienen que estar cuidando que lo que esté haciendo la institución educativa sea pertinente para la formación del chico, ¿no? No podemos pensar, como bien decía Elías, en chicos que no estén bien formados para lo que les toca hacer. Y si es el trabajo con la sociedad, y si es el trabajo con el cuerpo humano, se trata de la vida de las personas. Se trata de la vida de alguien más, ¿no? Entonces, no podemos jugar en ese sentido, ¿no? Me permito hacer unas preguntas que nos envían de las redes sociales de Alcalor Político. Dice Mario Fuentes, ¿qué opinan de la crítica frecuente a las universidades privadas que no aportan investigación ni impulsan carreras humanísticas como pedagogía, historia, filosofía, etcétera? Empiezo por usted, Arturo. Nosotros sí estamos aportando investigación. Puedo afirmar, sin lugar a duda, que el 50% por lo menos de las universidades que integran la Federación de Universidades, en instituciones particulares de educación superior, estamos aportando investigadores. Incluso algunas de estas universidades, en mi caso, estamos integrados al Sistema Nacional de Investigadores, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y algunos egresados han obtenido el premio nacional por elaboración de tesis de doctorado de investigación. Entonces, sí estamos aportando investigación. Como no tenemos un presupuesto público, no nos permite establecer, como nosotros quisiéramos, un sistema de investigadores del nivel que nosotros deseáramos. Porque nosotros tenemos que pagar impuestos como cualquier empresa. O sea, cual si fuéramos una tienda de abarrotes. el Sistema Estatal de Educación, o sea, la Secretaría de Educación de Veracruz, pues, nos sobre-regula a contracorriente de lo que opina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE, que le ha dicho al gobierno mexicano N número de veces que tienen que regular la educación básica y desregular la educación superior. Si no, ¿cómo vamos a tener hospitales como la Universidad John Hopkins? ¿No? Nunca. ¿Cómo podríamos crear empresas juveniles adjuntas a una universidad? No, no podemos. Se sale de nuestra órbita porque tenemos una sobre-regulación tanto en lo educativo y tenemos una regulación igual que a la que cualquier otra empresa en materia impositiva. Entonces, no podemos hacer más porque el gobierno no nos deja. No nos lo está impidiendo textualmente, pero son tantas cuñas que no nos alcanza para poder dinamizar más. Eso sería en lo que se respecta al área de investigación. ¿Por qué no nos dedicamos a carreras humanísticas? Porque no hay demanda. Pedagogía, creo que la manejamos varios. Así es. A lo mejor no con el nombre de pedagogía. Ciencias de la educación, Carlos la tiene, Elías la tiene, nosotros la tenemos, pero sí la manejamos. Filosofía, historia, antropología, antropología social que es muy interesante y algunas otras no las manejamos porque carecen de demanda del mismo estudiantado. O sea, nadie las pide, pues no las hace. Oiga, pero qué tan importante es, por ejemplo, que desde un nivel más abajo, desde el nivel medio superior, se impulse el interés de los jóvenes por buscar otro tipo de carreras que no estén tan saturadas en el mercado laboral, que tengan una mayor oportunidad y de una mejor percepción económica porque, bueno, finalmente en las prepas no se les informa, no se les orienta sobre otro tipo de carreras y quizá, no sé, es pregunta, las universidades aprovechan este tipo de que, bueno, siempre se van por las de siempre, derecho, contabilidad, como lo mencionaba, ¿no? ¿Por qué ustedes no ofertan otro tipo de carreras que pudieran ser, desde su punto de vista, pues mayormente redituables para el egresado? Esa es una excelente pregunta y es la misma pregunta que yo le hago a todos los secretarios y subsecretarios de educación cada sexenio, porque no nos permiten mejorar una oferta educativa, por ejemplo, ingeniería aeroespacial, ingeniería en biotecnología de alimentos y etcétera, ¿no? carreras que empiezan a surgir en Europa y en América del Norte como puntas de lanza futura, pues porque no nos otorgan el registro de validez oficial de estudios. Y no solo eso, Arturo, sino también tenemos muy claro ahí que las políticas educativas no van en ese camino, sino no van en el camino de desarrollar nuevas ciencias, nuevas técnicas que nos permitan tener otro tipo de oferta, tener también un mercado laboral, es decir, tú puedes abrir aeronáutica, puedes abrir ingeniería, etcétera, pero tampoco hay un mercado laboral en este momento que te permita colocar a los muchachos ahí. Bueno, en realidad debería de ser, pues estamos ya en un mundo globalizado y entonces la demanda podría ser esa, ¿no? O robótica, Robótica, los tecnológicos han, en teoría, han sido más reconocidos actualmente en los últimos años en Veracruz con los sistemas tecnológicos. Ya se han presentado diversas carreras ante la Secretaría y en su momento se argumentó que no tenían el personal suficiente para verificar si pudieran o no otorgar los revuebles ni capacitados. Entonces, mientras ellos estén rezagados, nosotros no podemos avanzar, estamos amarrados. Preguntan también de las redes, dice Luis Rodríguez, preguntan, que ustedes dicen que inscribirse a una escuela particular no cuesta tanto, la realidad es que sí cuesta mucho para la mayoría de las familias. Habría forma de que jóvenes que ingresen a universidades privadas sin que signifique un enorme sacrificio. Perdón, corrijo, esta es una pregunta de Lorena Vargas. ¿Alguien quiere contestarla? Creo que sí, yo la me dio, la logré cantar. ¿Se las repito? Por favor. Dice, aunque ustedes dicen que inscribirse a una escuela particular no cuesta tanto, la realidad es que sí cuesta mucho para la mayoría de las familias. ¿Habría forma de que jóvenes ingresen a universidades privadas sin que signifique un enorme sacrificio? No es más específica la pregunta. No, no, mire Ángeles, le contesto con un ejemplo de otro país, Colombia. Y Colombia debe ser un ejemplo para México en muchos sentidos. Tanto en desarrollo profesional como en disminución de la violencia, en recuperación del tejido social. Pero vámonos a los objetivos. ¿Cómo resolver el problema Colombia? Logró que la banca privada financiara las licenciaturas de los muchachos. Y cuando el chico sale de la licenciatura e ingresa a una empresa, en ese momento empieza a pagar. Entonces es una beca para los muchachos. Pero ahí tuvo mucho que ver el gobierno de Colombia. El acuerdo entre gobierno y sistema bancario para que los chicos pudieran desarrollar su futuro. Ahí las universidades podemos hacer poco porque nosotros tenemos que pagar agua, luz, teléfono, en muchos casos renta, personal administrativo, catedrático, investigación, todo. ¿de dónde podemos financiar eso? Pues de las colegiaturas no tenemos de otro lado. Elías. Pues nada más sería cuestión de ver cuánto es lo que les cuesta llevar a un niño de primaria a la escuela, a una particular. ¿cuánto les cuesta llevarlo al kinder? Les cuesta más que la universidad. Yo no sé por qué hay esa reticencia y nosotros por ejemplo hace un momento comentaba en junio tenemos inscripciones abiertas sin pago de inscripción. Lo mismo al IBEX. En julio hay el 50%. Hay oportunidades de entrar sin pagar un peso. Lo único que tienen que pagar es la mensualidad. Hablamos de mensualidades que van desde mil trescientos a dos mil dos mil pesos y no llega a veces a dos mil quinientos. Entonces no es tan gravoso. Si se quiere tener una una licenciatura de calidad pues tienen que escoger un espacio de calidad y pues el tiempo que llevamos que hemos permanecido en el medio educativo pues habla de nosotros y seguramente muchas generaciones podrán decirlo. Pregunta Luis Rodríguez ahora sí a través de las redes de Alcalor Político dice ¿Hay en Veracruz alguna universidad que brinde oportunidad de estudiar carreras en línea o vía internet como ocurre en otros estados? Carlos ¿Usted quiere contestar? Sí, claro que sí de hecho de manera particular ahorita al IBEX estamos implementando ya un sistema informático que nos va a permitir alcanzar cualquier lado del planeta. Sí existe esa oferta de hecho es una circunstancia que en toda Latinoamérica se está dando y a nivel mundial ya no podemos sustraernos de ello. La educación en línea es una educación que el día de hoy ya se ha vuelto una punta de lanza y es lo que nos va a permitir de alguna manera empezar a poder tener otro tipo de oferta para la gente que necesita formarse en otros ámbitos también. Sí, definitivamente el IBEX seguramente ahorita en septiembre va a estar ya lanzando su sistema de educación a distancia con algunos cursos muy modulares en los cuales vamos a poder estudiar a través de estos módulos diversas circunstancias a través también de tu propio aprendizaje es decir tu ritmo tu tiempo porque el día de hoy muchos trabajamos no tenemos los horarios cuando estudiar estamos muy alejados muchos maestros incluso viajan a comunidades lejanas también que quieren actualizarse pero que no tienen el tiempo de poderlo hacer pues a través de los sistemas a distancia cuando vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Arturo ¿cuántas universidades agrupa la federación y cuántas universidades en total se estima que del sistema privado que hay en Veracruz? Hasta donde yo tengo memoria hay alrededor de 180 universidades en el estado de Veracruz o instituciones de educación superior porque para ser universidad se requiere tener una oferta educativa de 5 de diferentes áreas al momento de iniciarla entonces algunos como es el caso del IBEX superan o CLAES supera pero cuando inició la aventura pues no tenían las 5 o las varias áreas ahí es donde nosotros entendemos una situación diversa y me estaba yo retrotrayendo mentalmente un poco a la educación en línea también porque somos prácticamente todos los que ofertamos educación no escolarizada así es como se llama que algunos lo practican en línea y otros el sistema que se denomina luego abierto y tenemos este tipo de oferta pero no hemos avanzado más allá de lo que deberíamos por ejemplo en Estados Unidos las universidades están ofertando un sistema de equivalencias equivalencia por experiencia de vida puede ser que haya una persona que haya estado trabajando 30 años en un despacho contable que en la praxis sabe tanto o más que un contador público pero que cuando quiere este soportar teóricamente lo que ha hecho 30 años en la práctica pues no puede porque el sistema educativo se lo impide y tiene que empezar la licenciatura y recorrer todo lo que ella sabe entonces ahí tenemos un faltante en materia legislativa educativa que tenemos que cubrir porque eso es una oferta para quienes en este momento lo desean pero no pueden o hablamos de alguien que ha trabajado también 20 30 años en un juzgado tiene todo el conocimiento jurídico necesario o sea ahí tenemos varios temas 160 y que me decía 180 universidades ¿todas pertenecen a la federación? no la federación solamente pertenecen 30 universidades 30 las más grandes oiga y bueno ahí me gustaría referirme atendemos a 80 mil a la federación en otras ocasiones ha habido fuertes debates por las llamadas universidades patito esto con todo respeto tiene que ver con algunos aspectos de los que hablábamos hace un momento y es que se enfrentan a que no tienen el reconocimiento a que bueno tienen un montón de faltantes a la hora de la titulación etcétera etcétera entonces a mí me gustaría que profundizáramos en esta situación frente a esto que estamos viviendo actualmente que es los jóvenes con el deseo de continuar con sus estudios de nivel superior es un número digamos importante el que está en la federación pero no alcanza siquiera el 50% no, claro por supuesto nosotros no le llamamos patito si, yo con todo respeto pero es un concepto que se usa un concepto popular si nosotros decimos que hay instituciones que tienen estudios con reconocimiento de validez oficial e instituciones que tienen estudios sin reconocimiento de validez oficial cuando alguna institución educativa oferta las dos áreas que pueden ser no quiero meter gol pero hay una universidad muy grande a nivel nacional que maneja los padres jesuitas este que oferta una gran cantidad de licenciaturas con reconocimiento pero oferta una en filosofía pero lo pone muy claro en todos sus anuncios esta no tiene reconocimiento de validez oficial de estudios entonces a que le llamamos o popularmente se le llama universidad patito pues aquellas instituciones que no tienen reconocimiento de validez oficial de estudios desde el momento en que una universidad tiene un reconocimiento de validez oficial de estudios pues ya no se le puede llamar patito porque tuvo que haber pasado toda una secuencia de requisitos que la Secretaría de Educación tuvo que haber ido a verificar y como decía Elías el caso de la UPAP en Veracruz nos ha tocado ver bares que sirven como aulas de la UPAP ¿cómo es posible que en una cantina puedan tomar clases un grupo de muchachos que me lo expliquen o casas particulares o sea ni siquiera adaptadas sino casas particulares donde la gente vive que agarran a la sala no estamos en contra de que un grupo de personas se reúnan en un lugar y se pongan a estudiar no, no para nada en lo que si estamos en contra es que a las universidades se nos exija que las instalaciones sean ex profeso que los salones tienen que ser de 6 por 4 por lo menos que debe haber un metro cuadrado por pupitre que los pizarrones deben de ser de tal forma o sea toda una secuencia que hay que cubrir para que el alumno tenga una adecuada calidad de aprendizaje y de repente emerge este tipo de universidades que no cubren ni los mínimos necesarios de calidad entonces ahí es donde yo pondría en juego universidad patito entonces sería muy feo decir que una universidad pública es una universidad patito yo quisiera retomar un poquito lo de educación en línea nosotros ya la tenemos desde hace un año ya está funcionando y vamos bien sin embargo este es una necesidad muy grande porque dadas las las emergencias que ha tenido el estado y las que podría tener en un momento dado ya sea por la violencia o por los huracanes que los jóvenes no puedan asistir a la escuela ellos pueden tomar clases en línea eso es una gran ventaja ahora la persona que está estudiando y de repente tiene que irse a Chihuahua desde allá puede terminar su carrera entonces es posible es posible gracias a la educación en línea y en CLAS la tenemos tengo entendido que Matielo también ya la tiene el CLAS Veracruz porque también tiene CLAS Veracruz entonces creo que con eso estamos satisfaciendo ese problema y nos estamos adelantando de alguna manera a un problema que pudiera pudiera enfrentarse de pronto hay inundaciones de pronto hay mil cosas entonces no sabemos en Tamaulipas sucedió me parece que dos universidades grandes UVM dejó de funcionar por la violencia entonces esos estudiantes dejaron la universidad cuando podían haber continuado mediante estudios en línea ok y con relación a las universidades sin reconocimiento oficial pues es lamentable es lamentable porque yo creo que si no tienes el reconocimiento si no te han dado la autorización para para dar una una carrera pues no debes ni siquiera publicarla mucho menos manejarla yo yo estaría en contra de que de que dieran porque se convierten lo que usted dice en universidades patito Carlos después de hace un momento que hablabas de los elementos que uno debe tomar en cuenta para poder tomar una una decisión en cuanto a la universidad pues después del reconocimiento viene la calidad en los procesos educativos de cada institución hay que informarse de ellos porque no solamente tenemos universidades que probablemente no tengan reconocimiento de valencia oficial sino las que tienen reconocimiento pero no hacen porque sus procesos académicos sean buenos procesos académicos que realmente lleguen al alumnado entonces hace rato platicábamos también de esas decisiones la calidad en el claustro docente la calidad en los espacios la calidad en los programas de estudio la calidad en los planes la calidad en los contenidos también es muy importante de que de que lo puedan tomar en cuenta eso también diferencia mucho unas universidades de otras y es algo que se debe tomar en cuenta siempre por los padres de familia hay que hacer comparativas hay que visitar las escuelas hay que conocer a los profesores hay que conocer las filosofías institucionales de cada escuela para poder tomar decisiones pertinentes a lo que son mis intereses y mis posibilidades también porque bien lo decía que sea una inversión no un gasto efectivamente la educación siempre va a ser inversión tiene que ser inversión y siempre tiene que verse bajo esa perspectiva porque ahí está tu desarrollo ahí está lo que vas a hacer el día de mañana ahí es cuando la institución educativa siembra semillas para que el día de mañana germinen y se vuelvan también productoras de una mejor nación de un mejor estado es muy sencillo que visiten las instituciones educativas y que pregunten a los alumnos creo que el mejor juez son los alumnos y ahí van a decir si deben quedar sus hijos o si no deben quedarse pregunta Laura Cruz Jiménez me consta que uno de los graves problemas en las universidades privadas es el costo de papeleo se cobra mucho dinero para sacar un documento para realizar un trámite y ya ni se diga a la hora de la titulación se cobran 15 mil o 23 mil pesos para poder titularse cantidad que los egresados no tienen porque ni siquiera han empezado a trabajar pregunta ¿por qué los costos tan altos en estos trámites sobre todo en el último? o sea se refiere al título pareciera que hacen todo para evitar su titulación Laura Cruz Jiménez de entrada hay que analizar varios aspectos uno el costo del pergamino por ejemplo un pergamino de título sin impresión anda en el orden de los 800 pesos sobre todo si es de piel ya bien piel de cochino piel de cabrito con la impresión sube a a mil un poco más de mil pesos el puro costo ok si hablamos de un pergamino de piel que hay que mandar a rotular el rotulista cobra fácilmente otros 600 o 600 pesos no es que mil entonces el físico o sea solamente el pergamino podría ser unos con los nombres dos mil pesos aproximadamente ya son dos mil pesos aparte hay que pagar los aranceles los maestros si claro o sea hay que hacer un examen profesional hay que pagarle al catedrático normalmente normalmente las universidades privadas hacemos un curso de titulación con catedráticos y no hablamos de un curso de uno o dos horas no no hablamos de un curso que a veces dura un mes un año incluso los últimos semestres se llevan así es sí claro entonces hay un costo de catedráticos o sea hay todo un costo implícito nosotros podemos evitarle al muchacho muchas barreras en el sentido de complicaciones de papeles pero los costos nos obligan a manejar sí efectivamente yo no conozco alguna que coge veintitantos mil pesos se me hace como un poco elevado pero vamos a pensar que anda en el orden de entre los diez u ocho a quince mil donde se abarca todo este aspecto pero pues reitero o sea ¿y en qué tiempo se los entrega? pues calculamos entre tres y cinco o seis meses ¿no? lo que tarda también la secretaría en poderte devolver la documentación ese es otro tema que los jóvenes por ejemplo en algunas universidades tardan digo el año y no se las han entregado por lo tanto ¿cómo pueden continuar sus estudios o cómo pueden solicitar un empleo? a mí se me hace mucho tiempo un año yo he entregado documentación hace tres meses este creo que si hay voluntad se pueden entregar las cosas a tiempo si el joven cubrió los gastos de titulación lo mínimo que podemos hacer nosotros es apresurarle su titulación porque le urge presentarla a su trabajo le urge dar un informe a sus padres de que ya concluyó y esto es parte de la información que se brinda al ingresar claro o sea por ejemplo desde el inicio les dicen oigan al final el título puede costar de tanto a tanto para que digo no sea al final una sorpresa ellos ellos podrían poner un cochinito para que al final ahí está la titulación ni se siente pueden ir pagándolo así como por pagos chiquitos se encaja y se va abonando su titulación pregunta Guadalupe Lozano vía facebook las leyes mexicanas ya contemplan la equivalencia de experiencia por títulos en determinada profesión quizá lo que haría falta es que las universidades tanto públicas como privadas implementen el sistema de acreditación de esos saberes si pero es un decreto presidencial que emitió Vicente Fox y que solo aplica en el caso específico de este decreto o sea ninguna universidad pública y ninguna universidad privada está autorizada para realizar este tipo de equivalencias entonces a lo que me refería yo no era tanto a la legislación que hay un decreto presidencial sino al hecho de que esto no sea popularizado o no sea llevado hacia las universidades públicas o hacia las universidades privadas y hay que cumplir ciertos requisitos que la persona tenga más de 5 años trabajando en un área predeterminada en fin son una serie de filtros que provocan que una persona efectivamente se pueda titular y el título sale de la Secretaría de Educación Pública pero sería prudente ante un problema como el que tenemos en México de baja eficiencia terminal popularizar este tipo de sistemas para efecto de que la gente tenga más alternativas en la forma de titular yo diría que hay títulos sin licenciado y licenciado sin títulos hablamos del caso de los títulos que está emitiendo una universidad pública y hay mucha gente en el sector laboral que sabe todo como decía Arturo pero que no está titulada esa gente podría hacer un examen ante la Secretaría de Educación si tiene bachillerato tiene no sé iniciada una carrera pero tiene los conocimientos puede presentar el examen de conocimientos ante la Secretaría es el artículo es el acuerdo 282 me parece es el decreto de Vicente Pox sí Carlos para ir cerrando me gustaría que pudiéramos concluir respecto de la calidad de la oferta educativa que brindan las universidades privadas y una situación importante es también por ejemplo qué tipo de docentes tienen las universidades cómo es que participan los docentes para poder dar clases si no son porque bueno en mi caso particular me tocó en algunas materias que eran recién egresados de la carrera tenemos que conjugar varias cosas para poder enseñar a nivel universitario debes tener experiencia y debes tener vocación difícilmente puedes tener un profesor que se haya dedicado a ser profesor y dé clases en la universidad entonces para poder encontrar tú a las mejores personas las más pertinentes para poder dar clases debes de encontrar en el mercado laboral quienes están moviéndose y quienes tienen conocimientos necesarios para poderlos plasmar entonces nosotros nos dedicamos a lanzar convocatorias también para ver también qué tipo de profesionales vienen con nosotros y hacemos una selección muy rigurosa de todos ellos nos hacen exámenes de oposición en donde ellos demuestran cuáles son sus capacidades pedagógicas a través de cursos de inducción para los profesores también se les plasma la filosofía institucional y las metodologías que nosotros utilizamos para el aprendizaje y para la enseñanza y de esta manera nosotros empezamos también a enrolar a esas personas que son profesionales que son exitosas en su ámbito laboral para poderlas convertir también tienen profesores porque también es muy cierto que muchas de las personas que son profesores dentro de las universidades privadas también tienen la necesidad de trabajar en varios lados para poder complementar circunstancias personales de casa entonces son profesionales que tienen su trabajo estable en muchas de las ocasiones o tienen sus despachos etcétera pero tienen una experiencia dada y van a las universidades por ya sea por necesidad o ya sea también por vocación para poder compartir sus conocimientos con los alumnos y es también parte del trabajo de nosotros como rectores y como universidades el poder estar observándolos a través de evaluaciones constantes de que ellos estén desempeñados con la mejor de las calidades con los alumnos Elia su opinión con respecto a eso si definitivamente tienen que pasar el examen de oposición y este una vez que lo pasaron todavía cuando dan la clase cuando terminan su clase digamos si es un sistema no escolarizado lo dan durante un mes al término de ese mes los evalúan los alumnos o sea constantemente se está evaluando los maestros exigimos siempre que si van a dar licenciatura mínimo mínimo tengan la licenciatura pero generalmente optamos por los que tienen maestría entonces con esto estamos dando a nuestros alumnos nuestro mejor esfuerzo ellos saben que nosotros estamos atentos a que tengan la mejor educación Arturo pues para cerrar ya esta participación de ustedes en este programa de Al Calor Político La educación es un área que por mucho que avance la tecnología no se va a modificar esto es desde la época de Aristóteles la educación es siempre va a haber un alumno y un maestro puede ser que estén frente a frente puede ser que estén en un salón de clase con más alumnos o puede ser que estén a distancia a través de las redes pero siempre tiene que haber un maestro y un alumno nosotros intentamos asegurarnos que el maestro el catedrático universitario pase todos los filtros los documentales y después de pasar todos los filtros documentales pase el último filtro que es el examen de oposición una vez que pasa todos estos filtros entonces se le brinda la posibilidad de ejercer como catedrático universitario porque más allá del dinero que se puede ganar una persona dando una catedra universitaria que además no es mucho tampoco tendría que dar muchas horas de catedral lo que nosotros creemos es que tiene que haber como decía Carlos también Elias una vocación no es fácil pararse todos los días frente a un grupo con X número de alumnos y darles el conocimiento que se tiene después compartirle a los muchachos entonces si buscamos en mucho y por eso también es el examen de oposición que tengan este tipo de oposición pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros Arturo Matielo rector de la Universidad de las Naciones y presidente de la Federación de Universidades a Elías Galicia Bravo perdón rector de la Universidad CLAES y a Carlos Luna Gómez rector de la Universidad Ives por su participación su tiempo por haber asistido y a todos ustedes que nos acompañaron durante este espacio esperamos haber resuelto algunas de sus dudas haber hecho algunos planteamientos y propuestas para la elección de una universidad para sus hijos para el patrimonio de su familia pues muchísimas gracias los invitamos a que continúen con la información a través de alcalorpolitico.com a todo el equipo de producción de redacción de este medio de comunicación también muchísimas gracias a María Viveros la coordinadora de este espacio buenas tardes buenas tardes a todos